Hola, mi nombre es Darian Gavín, tengo 11 años, vengo de la provincia de Hermanas Mirabal y hoy estaré cantando. Darian Gavín va a cantar Canto a la Madre. Le canto a la mujer de pelo blanco, en la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, es el día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el burbullo del viento se oirán a mi voz. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. ¡Mira fuerte! ¡El aplauso! Se está notando el talento, Iván. Vámonos con Viviane. Pareció la presentación de su hijo. Creo que estuvo muy hermosa. Este, su voz, es un deleite para mi vida. Yo sé que cuando los padres escuchan a sus hijos hablar, eso es algo tan hermoso, pero cantar es algo maravilloso. Para la gloria de Dios. ¡Qué bueno! Iván. ¡Gracias!